Que no tengan que ver, así como está ese estato de la justicia con los ojos cerrados, con la venta, donde independientemente del color del partido político que sea, se ha llevado a la justicia. Eso es lo que ha hecho. ¿Le comentar bien, doctor? ¿No te sabe por qué está bien? Porque está en Brasil, hay una ley que es aquello que nosotros vamos a proponer implementar, que es que el Ministerio Público, especialmente un fiscal anticorrupción, es independiente del gobierno. Por eso, ¿qué está pasando hoy? Si no, no tuviera pasado. Y hay una justicia independiente. Solamente con un Ministerio Público independiente y una justicia independiente, puede haber realmente que luchan contra la comodidad en la justicia. Y eso es lo que nos vamos a hacer. Bien, queríamos hacer quizás otras preguntas, queríamos empezar a preguntar, saber sobre el turismo, sobre educación, sobre otras cosas, sobre también quizás sobre el campo. Sin embargo, el tiempo es salvación. Y tiempo que perder, tiempo que no resucitar. Así que yo le decía el viernes santo en la misa, en la celebración, perdón, de la pasión en la presencia, que el país estaba muerto. Y quizás, como iba la cosa, sin posibilidades de la ciudad. Sin embargo, queremos agradecerle su participación ahí con nosotros, de su presencia, nos engrata, en esta asamblea de la Victoria. Agradecer también a los medios de comunicación, a las personas que nos acompañan. Yo creo que es la primera vez que viene candidato a entrarse con nosotros, para escuchar, pero también nosotros escuchamos. Así que, mil gracias. Esperemos que los vientos, las oraciones, tengan a su favor, para que después no suban los videos. A ver, tengo que llevarnos, y después ¡cháquete! Yo solamente le pido que me dé, le pido que me dé muchas gracias. Vamos a dárselo, vamos a dárselo. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Eso va a comenzar, porque estamos todos los años. ¿Por qué? Eso es cuando la madre quiere, eso es cuando la madre quiere, eso es cuando el presidente de la cultura. Hay en esa hora, en esa hora, en esa hora, en esa hora, en la cultura. A ver, ¿qué? ¿Por qué? Ahora, si yo la reúne, se le acuerde. ¿Y más que la salud, en la ciudad, en la ciudad, ¿Las? 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 ¿Tiene más? ¿No se sienta bien pasada en la luz? No, no se me pasa. No se me pasa. ¿Y se va a corregir? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!